¿Está bien ser indiferentes cuando nuestros hijos hacen berrinche? Si hace berrinche, no le hagas caso, déjalo llorando, ya se le pasará. De seguro que has escuchado este tipo de consejos bien intencionados e incluso es probable que en algunas ocasiones lo hayas tomado en cuenta. Pero el ser indiferentes ante el berrinche de nuestros hijos, ¿es una estrategia de corrección efectiva? Es decir, al no hacerle caso a su berrinche, ¿realmente le estarás corrigiendo? Ya te voy adelantando que no. En mis inicios profesionales, en algunas ocasiones recomendé ser indiferente ante el berrinche del niño, pero ahora, con mucha más experiencia y conocimientos, sé que con esto definitivamente no le ayudamos en nada y a continuación te explicaré el porqué. Buen día con todos, soy Jimena Dávila, miembro de la familia de Instituto para Padres. Debido a que nuestro director sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. Cada vez que un niño expresa de manera desmedida sus emociones, es porque, uno, no sabe otra manera de expresarlas, de manejarlas, pues si pudiera una manera más efectiva y saludable de expresar sus emociones, de seguro que lo haría. Y así se evitaría muchísimo sufrimiento, además de la desaprobación o indiferencia de los seres queridos. Y dos, aunque supiera cómo expresar adecuadamente sus emociones, lo más probable es que no podría hacerlo, debido a que su corteza prefrontal, que es el órgano cerebral responsable del control de impulsos, aún está muy inmaduro. Y debido a ello, en la gran mayoría de las ocasiones, le será casi imposible autocontrolarse y expresar adecuadamente sus emociones. Pero como la mayoría de los padres no cuenta con esa información, por lo general comete estos dos errores. 1. O le da sobreatención, ya sea mirándolo, rogándole, intentando sobonarle para que se porte bien con frases como Pero mi amor, mi vida, pórtate bien, por favor, mi amor, si te portas bien, te compro un chocolate, te dejo ver la televisión, etc. Y dos, o es indiferente ante su berrinche y con esto, además del sufrimiento que tenía el niño por no saber cómo manejar esas emociones que le llevaron a alterarse, le suma el dolor del abandono emocional, de la indiferencia. Probablemente, si en algún momento has empleado esta estrategia de la indiferencia, te estés diciendo, pero mi hijo al poco rato de emplear la indiferencia se calmó, yo creo que sí funciona. Déjame explicarte. Lo que sucedió aquí es que el niño asocia abandono a la conducta del berrinche, y para todo niño, el abandono es mucho peor que los gritos de sus padres, puesto que con los gritos aún se siente atendido, es decir, si le están gritando es porque han prestado atención a su mala conducta, y debido a ello le están brindando su tiempo, aunque sea resondrándole. No obstante, cuando los padres son indiferentes en ese momento, se le está haciendo sentir al niño totalmente inexistente, y eso le afecta muchísimo más. Así que, como no es tonto, rápido aprende que no le conviene emitir este tipo de conductas, puesto que obtendrá algo mucho peor que las llamadas de atención de sus padres, que es la indiferencia. En este punto quiero hacerles una pregunta, queridos padres y madres. ¿Ustedes creen que si se emplea la indiferencia con el niño ante sus berrinches, ¿este aprenderá a regular sus emociones? ¿Creen que aprenderá a expresarlas adecuadamente? ¿O solo aprenderá que si expresa sus emociones como lo sabe hacer, será abandonado? Pues déjame decirte que, por lo general, aprende que si no se comporta como desean sus padres, las personas a quien más quiere recibirá castigo emocional, recibirá abandono. Y el abandono es una buena estrategia siempre y cuando el objetivo sea sentar las bases para que el niño sea víctima de chantaje emocional. Que desde pequeño sepa muy bien que si no se somete a lo que dicen las personas que ama, sufrirá. Pero Guillermo, entonces, ¿qué hago? ¿Está mal que le preste atención y está mal que sea indiferente? La atención hacia nuestros niños no está mal. El brindarles sobre atención o sobre afecto después de que haya emitido una conducta inadecuada, eso sí está mal. Al menos genera malos aprendizajes en nuestros hijos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Te propongo lo siguiente. Si tu hijo está en pleno berrinche, primero logra estabilizarlo. Si él te lo permite, tómalo en brazos y solo dale soporte emocional. Es decir, permanece a su lado para él, que sienta que hay alguien a su lado que le apoya con esa emoción que él no puede manejarla. En ese momento, no intentes hacerle entrar en razón, porque está muy emocional, está con toda la cólera. Hacerle entrar en razón en ese estado alterado es como si tú, cuando estás en plena discusión acalorada con tu pareja, él o ella intente hacerte entrar en razón. Estarás de acuerdo conmigo que solo empeoraría las cosas. Mejor, cuando lo veas más estable, más calmado o calmada, solo ahí dale el consejo o transmite el aprendizaje que consideres necesario. Por ejemplo, una vez que ya se haya calmado, le podrías decir Mi amor, al ver mucha televisión malogras tus ojitos y además te vuelve más enojón. ¿Quieres que se malogren tus ojos? ¿Quieres estar enojado o feliz? Por eso apagué la televisión, mi amor, para cuidar tus ojitos y porque quiero verte feliz. Para que el niño esté en condiciones de aceptar y asimilar este aprendizaje, es importante que el padre o la madre previamente lo hayan estabilizado. Él solo aún no está en condiciones de estabilizarse por sí mismo. O creen que va a decirse a sí mismo, ya Danielito, cálmate, respira, cuenta hasta 10 porque estas conductas son muy infantiles. No, por sí solo no lo va a hacer y si emplea la indiferencia, tampoco. Aprenderá a manejar sus emociones solo cuando mamá o papá le den soporte emocional cuando él esté frustrado, irritado, encolerizado, en resumen cuando lo necesite. Así que, esperen a que se calme o mejor aún, ayúdenle a calmarse. Y una vez que está estable, generan en él un aprendizaje que le permita no solo aprender qué conductas son adecuadas y cuáles no, sino también un aprendizaje emocional. Ya, Guillermo, suena muy bonito en teoría, pero en la práctica es difícil dar soporte emocional al niño cuando está en pleno birrinche. Sobre todo si siempre suele tener conductas impulsivas, agresivas o retadoras. Si pese a que intentas estabilizar emocionalmente a tu niño, si pese a que intentas regularlo, él sigue con sus berrinches, con sus conductas agresivas. Lo más probable es que no se le esté brindando los cuidados del cerebro o psicológicos que él necesita, y eso es lo que le mantiene en un estado reactivo. ¿Y cuáles son esos cuidados que el niño necesita? Cuidados del cerebro. 1. Que duerma todo lo que necesita de acuerdo a su edad, ya que esto influye directamente en el buen funcionamiento del neurotransmisor de serotonina, que es el encargado del control de impulsos. Si duerme lo que necesita, la serotonina hará mejor su trabajo y será mucho más fácil que se regule. Si no duerme lo que necesita, este neurotransmisor no hará bien su trabajo y lo más probable es que un estímulo insignificante genere fuertes reacciones en él. 2. Mínima exposición a la tecnología multimedia, como las tablets, televisor, celular, etc. Toma en cuenta su edad y en base a ello, déjale ver cierta cantidad de tiempo. El exceso de tecnología multimedia genera estrés y altera al niño. 3. Actividad física regular, que le permite canalizar el estrés diario. Cuidados psicológicos. 1. Siempre corregir desde el amor y el respeto, es decir, nunca desde la agresividad física ni verbal, ya que si corriges desde el amor y el respeto, no habrá ningún bloqueo emocional que le impida aprender la corrección que le quieres brindar. Pero, si corriges desde la agresividad, tú misma o tú mismo estarás agregando más estrés y alteración al que de por sí ya lo tiene, y esto solo empeorará las cosas. 2. Interacción diaria saludable con nuestros niños, de preferencia mediante el juego, ya que el tiempo de interacción es la única forma que tu niño tiene para medir el amor de sus padres y para fortalecer los lazos. 3. Clima familiar donde prime el respeto. Si el niño ve que en su hogar se relacionan con respeto, aprende a relacionarse desde el respeto. Pero si ve que existe falta de respeto y conflictos entre los integrantes de la familia, aprende a faltar el respeto, a relacionarse conflictivamente, en resumen, a actuar impulsivamente. 4. Si no le brindas los cuidados psicológicos y del cerebro que tu niño necesita, de poco o nada servirán las estrategias que emplees para calmarlo, o para corregir sus berrinches, porque ese berrinche no se deberá a algún estímulo en específico, sino a la acumulación de malestar que tu niño va arrastrando y acumulando día a día porque no se le brinda los cuidados que necesita. Es decir, supongamos que tu niño duerme tarde y además le suelen corregir con gritos e incluso en algunas ocasiones nalgadas, y hace berrinche porque le dices que es hora de apagar la televisión. Realmente, el hecho de que le digas que apague el televisor es solo el desencadenante del berrinche, porque todo lo que realmente ha gestado ese malestar emocional que al final terminó en berrinche, fueron los días que no ha estado durmiendo lo que necesita y las formas inadecuadas de corregirlo. Eso le ha estado alterando día a día, al punto que el niño vive en un estado frecuente de alteración, donde el mínimo estímulo genera en él conductas sobredimensionadas, como podrían ser los berrinches o incluso golpear las cosas o golpearse. Así que ya saben, si es que intentas regular emocionalmente a tu niño, si intentas estabilizarlo y por lo general tu hijo no se calma y sigue alterado, lo más probable es que se trate de que no estás brindando las condiciones que tu niño necesita para estar emocionalmente saludable, y de ser ese el caso, en primera instancia, procura corregirlo y brindarle las condiciones necesarias. Pero, si pese a haberlo intentado, no tienes resultados, lo más responsable y eficaz que puedes hacer es contratar un profesional especialista. Bien, para terminar, te recuerdo que a tu niño no le brindes ni sobretensión ni indiferencia, dale tu soporte emocional para que aprenda que los seres queridos no abandonan cuando uno está sufriendo. Con esto terminamos el video de hoy. Les hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Cieza, quien les manda un cordial saludo. Les agradece que semana a semana nos acompañen y les hace recordar que para corregir no es necesario agredir y que si corriges y educas con amor, tus niños aprenderán muchísimo mejor. Se despiden Guillermo Cieza y Jimena Dávila. Hasta la próxima.